Creo continuar porque estoy endeudado Tengo menos 196.6 dólares Mano, me está robando Oye, se volvió chato, ¿no? ¿Se volvió chiquito, no? Si no era, era más grande, creo Sí, weón ¿Qué pasó? Uy, se volvió chiquito, ¿qué pasó? Creo que como no le pago, weón Ok, está todo vacía Mi tienda, no puedo surtirme De nada, y estuve Haciendo como que Un truquito, ok En el que subí un poquito Los precios Y todo está 99.000, no, 9.999 Dólares, ok Ya que no compraban Puse este, no, puse por acá A 99 dólares, tampoco quieren Llevar el agua, y a 999 El yogurcito Y tampoco, más estafa Venezuela referencia Ok, como nadie está comprando Entran y se van Lo que voy a hacer Es una reforma Vamos a hacer Lo siguiente Ya que no tengo dinero ¿Cómo salir? Esto es una Mira, tengo todo Este, ¿cómo es? Con un montón de deudas Esto es para una Una, un mensaje de vida Estás endeudado Debes 200 dólares Debes Al banco Por ejemplo, acá también Debemos al banco Las facturas Le debo alquiler Debo a la factura De mi empleado ¿Qué más debo? Banco Debo al banco Todo esto Debo al banco Lo que podemos hacer ahora Tenemos dos opciones La primera es Ponernos A ver La primera es Quedarnos parados acá Y cerrar los ojos La segunda Es venir al banco Y pedir aún Más préstamo Plan Ahora Como ya tengo préstamo Ahora me desaparezco Y me hago Este Me cambio de nombre Bueno, esta es una opción La otra es Comprar Vamos a ver Voy a poner Cuatro de cada uno Comprar Comprar Vale, tengo el máximo Comprar Vamos Este Ahí va Un, dos, tres, cuatro Comprar Un, dos, tres, cuatro Comprar Un, dos, tres, cuatro Vamos a comprar 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 ¿Cuánto dinero me queda? No tengo ni idea Ahora acomodamos Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, ahí va Vamos a ir comprando Todo lo que se pueda Así Compramos 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 No sé cuánto dinero me queda No importa Vamos a reinvertirlo todo Y ya veremos Este es el real Y ya veremos Cómo nos va en la vida Si no Bueno, tocaremos fondo No pasa nada Vale, me quedé sin dinero Me quedé sin dinero Bueno, ¿qué tal? Voy a prender la luz ¿Qué tal, mano? ¿Qué buscas? ¿No? Está muy caro A ver, tampoco Vamos a bajar de precios Primero Diecinueve Ok Diecinueve Precio justo ¿Qué más esto? Bueno, cinco Ok Vamos a ponerle acá Tres Y acá Eh Dos Ok Precios más justos Vamos a empezar a poner precios más justos Acá tenemos todo esto que tenemos que acomodar Tan madre Como sea A mí me da igual el orden de la tienda El orden de los factores No te da mi bolsillo ¿Qué es esto? Más de esto Vamos a ponerlo acá Ah, no es lo mismo Esos otros ¿Cuál es la diferencia? No tengo idea El orden de esto no va a ser mi bolsillo Así que Vamos a llenar toda esta línea De únicamente esto ¿Vale? ¿Qué más? Es lo mismo Es lo mismo Vamos poniendo por acá abajo De hecho los precios Tenemos que revisarlo Porque no sé cuántos días pasaron Y capaz Y ya está un poquito más Más barato Más caro, tío También, también, también Vamos al precio del mercado A ver Esto para la derecha El precio de la harina Revisamos el precio de la harina A ver 6,75 Vamos a subirlo un poquito más 6,92 Ahí va Vale Dejamos esto por acá ¿Qué más? Chocapic Chocapic Lo ponemos por aquí Vamos a poner Un par de Estanterías también De estos ¿Qué tenemos por acá? Bueno Vamos a ponerlo así ¿Esto qué es? ¿Mantequilla de maní? No sé No encuentro No sé qué Tranqui, gente Que estamos surtiendo la tienda Después Mañana regresa Y me va a estar todo lleno Hasta lo que no quieres Un glete está esperando Para pagar Bueno, ¿qué está esperando? Aceite Aceite al costado De acá De la harina Obviamente A ver ¿Qué es esto? ¿Esto es queso? ¿No? Vale Que eso tiene que ir A la refri Naturalmente Quiero ir viendo Los precios De lo que estoy poniendo Mira, mira, mira 4.20 ¿Qué más he puesto? 5 acá Esa de aquí ¿Cuánto está? 6,24 Bueno, 6,30 Vayan comprando Por favor 6,12 Bueno, 6,20 Aquí Vale Ahí va Esperenme un rato Voy a hacer lo siguiente Voy a cobrarles Bueno, ¿qué tal? Sí Gracias 97 2 dólares Me da 100 dólares Voy a hacer lo que hizo Anthony Craft el otro El otro día No sé qué cosa Para qué le fui a avisarle algo A Anthony Y me dice Mira, mira Todo es que le doy su vuelto Y había una torre Que había O sea Para hacer su huevada No sé cuánto tiempo Estuvo Este No sé cuánto Estuvo clicando No, ya me cansé Todo su vuelto de mierda Me estaba quedando Mierda de risa De la huevada Que estaba haciendo Se ha ido su vuelto Espere, espere, espere Pendejas se creen Me paga 100 dólares Pa' 2 dólares Me paga 97 Espera, espere Me da tu vuelto Chetumare Sudara clic Hoy necesito algo Para más rápido Más clic, güey Ay, 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 ay Chetumare ¿Cuánto clic por segundo Puedo dar? Ponle macro Dice Ahí va, ahí va Macro, macro, macro Macro, macro No, voy a hacerlo así Nomás Porque con macro Me voy a demorar más Creo Ahí está Ahí está Ahí está Me voy a demorar más Creo Mano Graf dio de 1 De 5 Y de 10 Dice Tengo que la de 1 Nomás yo Y ahora Mano Son más de 97.000 Clicks Pon macro No, no Pero solamente quiero Que llegue al techo Y ahora sí Hoy sí Tiene un clic Así para macro Porque en realidad No es infinito Mis Mis Un centavo Ahí estás Vuelto Señito Vuelto Le voy a arreglar esto Porque no joda Si le doy un billete ¿Ahora dónde sale? Ah, acá no Vale, ahí está Subuelto De hecho Se le voy a robar Bueno Que disfrute Si me le di mal Ya que se pongan Contar A ver si me dice algo ¿Qué tal usted? Ahí está Se asustó Y este no me No me quiso dar cambio Se asustó Ok, hoy día hemos perdido 1600 dólares No pasa nada Es parte Es parte de la vida Tenemos menos 70 dólares Hoy día Buenos días Buenos días Dimsdale Tenemos menos 70 dólares Tranquila Tranquilos Tranquilos Podemos salir adelante Está bien con el precio Acá ¿Cómo va el precio Aquí? Vale, está bien Me dijo que había subido Algo No sé si No vi si había subido Algo Tenemos espaguetis Espérate Vamos a poner los espaguetis Por acá Al costado de la lejía Todo mal A ver Se han ido Que dan buenas Se acaba de ir Parece que no he encontrado Nada todavía Tranquilos Más tarde Reyes Sé que va a estar Todo esto repleto Bueno Ordena bien Que me da todo Que dice Ay Ay Me da todo Espera Vamos a poner aquí 4 con 11 ¿Está bien? Bueno 4 nomás Que sea 4 Lo rondemos en 4 Ahí ¿Qué es esto? Agua El agua también lo ponemos por acá Debería de verdad haber algo Automático Para esto Así sea un man Que lo haga lento Aunque sea Pero alguien Que lo vaya poniendo automático No por vago No por vago Pero yo te digo Están omitiendo Pero es lo último Que quiero estar Todo el día Haciendo esto Más que eso Se te salió mano Disimula ¿Se me salió qué? ¿Algo más quieres? O sea No puedo dar Mis ideas Para Para que el juego Pero espere Porque Ya me molesta A la miércoles Casi te voy a meter Una rata con el fideo ¿Qué es esto? Mira, mira Este penejo casi viene A agarrar el fideo Que estaba barato Agua Más agua ¿Qué tal, mano? ¿Te quieres agua? Se me esperan Se me esperan Por favor Se me esperan No tengo su tiempo tampoco Están atendiendo A ver acá Una congeladora llena de agua Creo yo Vale, fuera Más chocapic El doble es barato ¿Qué cosa? Tranqui, tranqui Leche Leche por acá A ver Huevo y leche Huevo y leche Lo que desayunan muchos Por acá A ver Más queso La verga Dice Yo, mano Sí, pues ¿Qué tiene de malo Desayunar este Leche, no? Y huevo ¿Qué tiene de malo Comer el huevo? Chocapic Vale, seguimos Manos, vente Pelotopoto Chamale A ver Más espagueti Bueno, la gente Empieza a comprar un poco más Y allá ve que Está este Uy, uy, uy Mi carro Se lo presté Nadie El conchazo mal Que tiene más deuda Se lo presté El men Que no pone ni A ver, ahí va Siempre está No, el amigo Aquí Se lo presté Uy, te caíte No tiene ni para comer Más niñitos A ver Ahí va, pues Una cola entera acá Pero es bien que el otro Estaba haciendo bien estúpidos Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Ya, vete, vete ¿Tú qué? A ver Sí, siguiente Por favor ¿Cuánto tengo que dar? Uy, si le doy cuatro Uy, le puedo quitar dos dólares A ver No, este no Porque está Oye, tengo que ratear De como Tengo que sacar este lugar Como sea adelante Robaré los necesarios Para salvar la compañía ¿Qué es esto? Té Vale, vamos a poner la tía acá Al costado de la lejía Llene Llene todo el O sea, en mi lógica Digo, voy a llenar Todo esto que está De veinte dólares Y como es lo único que hay Van a comprar eso, ¿no? No, pues en realidad no Si no hay lo que quieren Se van, güey Si no hay lo que les gusta Se van ¿Qué era esto? ¿Café? Ya, lo ponemos acá Esto va acá A ver, un segundo Precio de esto Once con Vale, está bien ¿Y esto? Sí con Ah, está bien, está bien Casi lo tiro, güey No hay más todavía acá Vale Ok, acá Así me hicieron ayer ¿Qué pasó? Mano, ¿por qué vendes mucha lejía? Porque está bien caro Si alguien lo compra Me da como veinte dólares Por cada uno Aprox ¿Qué es esto? ¿Más de esta, güey? ¿Tanto compré de esto, güey? ¿Compré tanto, güey? Bueno, ahí se acabó Compré demasiado Vale, esto también Un poquito por acá Mira, estaba rayando La gente se lo lleva Hasta que se vacía ya uno También digo No hay mucho más por comprar Así que Pocas opciones tienen Leche Vamos a rellenar por acá La leche Lo que le gusta mucho Es de por acá Es que la leche Está buena Lo que pasa es que Yo no puedo tomar Porque soy intolerante Leche de toro Suso ¿Qué es esto? Azúcar Vale Mano Ordenan los productos Alfabéticamente Dice Amigo Con suerte Sé escribir mi nombre No mames A ver Voy a poner un segundo Acá al costado Vale ¿Cómo va esto? Chocapic ¿Cuánto hemos comprado esto, güey? No lo dudo Gracias, gente Más azúcar, güey Agarra esto, pete Que me da toque Acá pa' pura azúcar, no más Chamare ¿Qué es esto? Más aceite Ah, pero este es de la otra Este aceite gira Solo detrás aceite de oliva Está bien A ver T T Güey 15 Morras ¿Y ahora qué dije? Para que tengan ¿Qué es esto? Más leche O no puede ser que haya un rotante leche No, voy a poner un costado Ya suficiente Voy a poner una luz A ver si Pase, 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 pase Pase, pase Chico, quiero que me pasen efectivo Para robarles Ya, vete, vete Efectivo, 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 efectivo Efectivo, efectivo, efectivo Está mal Vale Efectivo, efectivo, efectivo Bien 97 Eres una rata A ver si te doy así A ver, ¿cuánto es lo máximo que puedo robar? Un dólar es lo máximo que puedo robar Vale, efectivo O sea que le doy En vez de 8 7 con 76 Bueno, más o menos Me deja robarle Me deja robarle Así nomás Un Ah no, creo que es proporcional Que lo puedo robar Bueno, siempre robando un poquito Hay que robar un poquito Hay que ser ratas 28.28 Uy, doble referencia Vale, a ver 60.47 Ahí va Así que tal Vale 18.60 Bueno, 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 bueno Tenemos 700 dólares Pero hay que pagar Primero la factura esta La del día Esa también Vale También hay que pagar La factura del banco Que es la de hoy Que se vence hoy Mañana, pasado Ok De los 700 dólares Ya nos quedan Absolutamente Bueno, casi casi nada Tenemos 50 por acá 50.49 Estamos saliendo adelante 21.62 Estuvimos acá con deudas Estuvimos acá con deudas Vamos a pagar esto Vamos, vamos Se puede, se puede, se puede En un día Casi casi me he recuperado Por completo Vamos a dejar las aguas También por acá Es que, ¿sabes qué cosa? Tenemos que vender Este Barato Para competir Con las Con las demás tiendas A ver ¿Qué es esta? Harina Harina ¿Dónde la pongo? Al costado de la lejía No importa Como sea Como sea Como sea Me da igual Pan Pan acá Ya, pan acá Así es Pan A ver ¿Cuánto va esto? 3.99 ¿Cuánto es la harina? 3.34 Está bien Compran así Vamos Café Escuché pan No, dije pan Dije pan Tranquilo, tranquilo Mod Tranquilo, me voy Tranquilo Escuché pan De frente Chama Tan cuidado, gente Más horrible Tu tienda Estéticamente Dice Gracias, mano Estoy ahora mismo Tratando de salir del hoyo Así que por favor No juzguen ¿Qué es esto? Más harina, huevón Mano Pongo otra música Pongan A ver Díganme Soundtracks De juegos Que estén piolas A ver Para que no me tupe En el canal Ordena por colores Porfa No, man Pan Ahí está Mano La de Yoshi Aislant Pero Yoshi Te mete más copyright Huevón Lo de Nintendo No mete en copyright Susu Vale Es la que Usa Rubius En todos sus videos En serio Sé que le copiaré También a él Vale Ahí voy Ahí voy Eh ¿Qué es esto? Vale Bueno, una de Undertale Bueno, no Una de Yoshi Yoshi está piola ¿Cuál es este? Más café Ok, nice Vale, vale, vale Entonces terminamos el día Espera, voy a dejar esto aquí Un segundo Terminamos el día A ver, un segundo Terminamos el día Primero 22.89 Siguiente Efectivo Chamar 29.36 36 Creo que ahí Y ahí Este Ahora sí A ver 50 No, le di 60 Bueno Ok, no hay problema Pagamos, pagamos Me quedé Un día de trabajo Sin nada Prácticamente no puedo pagar eso Todavía Ok Terminamos el día Hemos Perdido Hemos ganado 1000 dólares Bajó la harina Subió el jabón Vamos a ver La harina bajó ¿Cuál harina? Esta de acá No mames 2.70 No me deja Ponder No, 0 No, 0 Vale 2.70 Que voy a ir Veniendo los giles Y voy a ir acomodando En lo último Ya que es el último T Ahora Tenemos 100 dólares Aún tenemos que pagar Lo de hoy Y lo de ayer Del banco Pero porque como van las cosas Ni tan mal Voy a aprovechar ahora Para cambiar Un rato de canción Esa canción Ya Esa canción Voy a llenarlo acá Ya fue Ya Youtuber divertido Esa canción De youtuber divertido No way Me volví divertido De golpe Ok Entonces Lo último que compramos Fue Espagueti Así que vamos a comprar Esto Ah, espérate Vamos a limpiar Vamos a limpiar Arroz y sal Compramos arroz y sal Que aún no puedo Necesitamos Pero le voy a quitar En todo caso La sal Tampoco puedo No mames Vende hijo Vende, vende, vende Necesitamos dinero Vende que necesitamos dinero No puedo sacar Otro préstamo Necesitamos pagar Como sea El este Al banco Oita Si Algunas cosas Algunas este Algunos estantes A ver Por favor Compren muchas cosas Les pido Cuanto Cuanto vas a Pagar A facturar Vale, vale Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Vamos a poner Ahora la sal Estamos 44 veces Para la sal Nomás Baratito Ok, esto que era Arroz Ok, acumulamos el arroz Todo bien Tenemos que salir adelante Gente Mano Tienes que poner Música De cuna Para dormir No divertida No va conmigo No va conmigo Rompe, rompe Este Rompe con mi personalidad Con Con el contenido A ver Un segundo 6 con Vamos a ponerle 80 Tampoco tan caro Vale Hola N Eh Vale Vamos a estar robando Vamos a estar robando un poquito Que tal Vale No me has robado Vale Compramos sal Pedimos humo Compramos humo Y creo que ya no me alcanza Para los refrescos Necesito De hecho Si, si Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza ¿Qué es esto? El malo Sonido de voz final Es eso Juguito Toma los juguitos Sonido de voz final Gente Tengan cuidado Atrás Vale Si, me da un poco de toque Pero es que no se como cambiarlo A ver Está poniendo aquí un segundo Tengo almacén por las huevas Literalmente Fue una mala inversión Lo del almacén Por eso es que estoy ahora mismo Endeudado Vale Otra spray Mano, corre Y viene la sunat Huyendo de la sunat La, a ver ¿Cuánto esto has comprado? Más Coca-Cola Vamos a ponerla acá Entonces No sé quién me habrá dicho Que compre lo de la Lo del almacén Pero fue una mala decisión Sal Vale La sal La pongo acá No compres cuatro cajas De cada uno Dice Si no, entonces ¿Qué hago? Esta fue Dijo sal Chamar De dos en dos Para empezar Pero ¿Cuál empezar? Si tenía dos mil dólares Bueno, ahí me quedé en cero Literalmente compré dos mil dólares En productos Vale Ok ¿Qué es esto? Sprite Vamos a ponerlo acá abajo Entonces Ok De momento Más o menos Tenemos ya Todo puesto Voy a poner Unito más por aquí Y ya ¿Cuál es? Efectivo 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 Por favor No 62 Bueno, 62 ¿Qué tal? Buenas Tarjeta también 3.99 Siguiente A ver 31 Next Por favor Siguiente A ver Todos con tarjeta Ya agarre la maña Ya me conocen Que no tienen que pagar Acá con efectivo Porque No mames 91 ¿Dónde está esto? Está bien Está bien Está bien Ok Entonces Pagamos deudas Primero lo primero Pagamos al alquiler Pagamos las facturas Ok Pagamos los préstamos Me quedé con 40 Pero no debo Nada Bueno, no debo Nada por hoy Ok Vamos a ver Jugo de manzana 4 Vamos a ir comprando Esto ¿Puedo o no? No, no puedo ¿Qué quieres? A ver A ver A ver Todo lo que está llevando Vale, vale, vale Vale, vale Sí 44.85 85 Vale Abrimos la luz Más mal la textura De su falda O sea Me fingí Pero porque soy una persona Muy detallista Con ese tipo de cosas ¿No? No por enfermo Lo prometo ¿Qué miras? O sea Estaba mal Pero no tenía que Que darse cuenta Gente Ok Pase por acá Por favor No encuentro papel higiénico La verga Tengo un jodido Ok Entonces necesitamos A ver Esto 1, 2, 3, 4 90 dólares Esto 1, 2, 3, 4 Refresco Otro refresco Este es covacuela Creo Vamos a quedarse para este Ya Ok Jugo de manzana Vamos a ir solamente a esto Porque me estoy quedando sin refria ¿Quién lo diría? Antes me quedaba sin productos Ahora me quedo sin espacio Vamos a ir acá Un par de cositas Aquí con leche Ah Solo viene uno Vale Vale Más leche de estas Igual este estaba Estaba 12 dólares Ojo Se venden en 12 Bueno 11 11.30 Vamos a dejarlo Está bien Está bien Que lleven Que lleven Más jugo De manzana No Agua De estas ¿Qué son estas? ¿Son leches? Ni sé que Jugo de manzana No necesito Vale Y más jugo de manzana No mames Vale ¿Qué tal? Buenas Efectivo de tarjeta Efectivo maravilloso 1, 2, 3 La, vete Te robé ¿Qué más? Bueno Tiene ni para robarte Tiene un centavo Efectivo 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 48.32 Me baja algo Si le robo O sea Realmente Da igual Le puedo robar Un dolarcito Así El real extra A la verga Con efectivo Mira encima Que me está Uy Lo robé como 10 dólares Huevón Me quité experiencia Pero ¿Cuánto me puede quitar? O sea ¿Me llega a quitar mucha experiencia? No creo Le quité como 10 dólares Huevón Si baja tu nivel de experiencia Dice A ver Mira estoy en nivel 19 A la mitad Más o menos ya Pueblo te doy Me voy a serraria ¿Qué estás comprando? 80 dólares Olú No, 85 Ya Ok Hoy día hemos ganado 800 dólares ¿Quién lo diría? Subí el precio de la leche encima Precio de la leche Para arriba 3.30 Por debajo del precio del mercado Para que me lo lleven ya Ok Entonces ya hemos abierto Abiertamos en open Vale Lo que vamos a hacer es comprar esto Ok Ahora Tarta 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pam Pam Compramos Compramos chuches Vale Ahora Cereales ¿Se puede comprar esto? Vale Se puede Faltaría Chocolate Yogurt Solamente 2 Porque realmente ya tenemos por ahí yogurt Vale Esto no No Esto todavía no Esto se va a malograr ¿Se puede malograr o no? Ok Esto Debería estar al lado de Bueno Al costado de la lejía No importa Arriba y abajo de la lejía Oye Esta que se me acaba de hacer cosa La mantequilla de maní ¿Quién lo diría? Cereales crispy ¿Cuánto está esto? 6.30 Lo dejamos De chill Vale Esto tampoco No sé qué es Voy a llenar de acá Ya Aquí es el punto En el que ya está llenando Como que ya está todo lleno Ya voy poniendo Uno o dos de cada Bueno Ya que tenemos acá Lo último que voy a llenar Casi un montón Vamos a ver Este ya no Estoy comprando cuatro Es mucho Creo que tienen razón Vale Voy a llenar solamente este Por ejemplo A ver Precio 4.88 También Lo metemos en 5 ¿Qué más quieren? Coca-Cola Pero este es Coca-Cola De la otra Este es turco Ok Vale 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 ¡Pam! ¿Esto dónde iba? ¿Tiene su lugar esto? Creo que no, ¿no? No, porque es nuevo Bueno, acá Vale, verga Da igual Si le da top Lo importante es ganar El dinero Tiramos esto Eh Para este de acá Ya hay un poquito más Más otras musiquitas A ver Recomienden 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 Más gaseosa Puebón A ver Voy a poner acá Canciones Que usan Los youtubers ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo peor es que sí ¿Eh? Yo también lo he llegado a usar Cuando subía videos No miente No miente Donde sea Mételo Donde sea Mano Mételo Donde sea Yo sean enfermo Otro de estos A la verga Sacaciones de Fernan Sacaciones también Lo usaba Fernan Plot Obviamente A ver Más gaseosa Voy a ver acá ¿Qué importa? Gaseosa del turco Ok ¿Qué tiempos, mano? Cuando chambeabas Bueno En estos días Voy a subir un video Seguramente también Estoy extraño Un poquito Editar O sea Y se supone Que mi objetivo Este año Era Darle un poquito Más a YouTube Pero ¿Sabes qué cosa? Me he recontrapeleado Ahora sí Con Con el Sony Vegas O sea Siempre había tenido Como que Problemas con el Sony Vegas Porque Bueno Eh Voy, voy, voy Porque Es una huevada Todos los que han visto Sony Vegas Es un programa de edición Totalmente nefasto Pero como Que fue el primero Como el que Aprendí Era como que muy fácil Y estaba acostumbrado ya Y digo Bueno, no importa Incluso yo Pese a todas las cagadas Que me ha mandado Que me ha hecho perder Yo recuerdo Que Lo peor que me pasó Con el Sony Vegas Fue que Este Tuve que reeditar Desde cero Uy, le romperí 10 dólares Que rata Tuve que reeditar Desde cero Un este Un Hola soy Steve Huevón No me acuerdo Ya ni Ni cual fue 10 10 3.78 Nunca me voy a olvidar Este Lo que Lo que es Lo que me es No, le di Mother La cagada que fue Sam Y bueno Ahora Estaba Editando algo Porque tengo Una campaña Para el 8M Y todo peor Lo estaba editando Todo chevere No se que A la niro Que es tan caro Esta esto Bueno esto no Porque realmente Esto ya tengo Ya Y me dicen No, no se que cosa O sea Lo edite ahí Lo renderice Lo envié Y me dijeron Oye Puedes cambiar Esta partecita de acá O sea Puedes agregar No se que Ah si claro Es un corte Super fácil En realidad Y este Voy a la A la huevada Esta Al programa Lo abro No responde Ah que raro No se Bueno No se Cierro de nuevo Vuelvo a abrir Pasa eso A veces son y pegas Son y pegas Deja de responder Deja de funcionar No se De la nada Ah bueno Lo cierro Lo vuelvo a abrir De nuevo Medio raro Y después Intento así Como que ya Me dio asustado Incluso así Como que lo abro Con administrador Lo abro por No se que cosa Este O sea De todo De todo Y el programa No daba Literalmente No respondía No se Que paso Literalmente Lo tenía editando Hace un segundo ¿Cuánto ¿Cuánto Lo puedo robar Oye 11 Y vale Verga El nivel La tía Sigue subiendo Puedo robar Así Y me voy Para el cielo Bueno Y me hizo La Y la persona Esperando ahí El video Que tenía que salir Para mañana Que no se que Y yo de Como te explico Que de verdad Es muy fácil Lo que me están Mandando hacer Pero es que El programa No sirve Obviamente No le puse Ningún expulso No le dije nada Solamente me disculpe Le dije Que bueno Que se la mandaba Y como esta Me hizo recordar Todas las cagadas Que me ha mandado Sony Vegas Al final No lo pude editar En Sony Vegas Tuve que agarrar El video ya renderizado Meterlo a CapCut Y editarlo CapCut Un programa De De edición De celular Me va a recontrar Mejor que el Sony Vegas En CapCut Weón CapCut No puede ser Entonces ahora No se Si voy a editar En CapCut O en donde sea Pero se se que En Sony Vegas No Una huevada Al menos a mi No me sirve Ya no Ya la aguanté Muchas huevadas Es que Sony Vegas Sera como la novia Tóxica Siempre como que Bueno Me cagaste Tres proyectos Pero es que Es muy fácil O ya me se Este Ya me se Mover en Sony Vegas La verdad Si hago esto Está caro Se mueve rico Si Sony Vegas Se mueve bien Pero es que No No lo vale No lo vale No lo vale La verdad Al final del día No lo vale Es mucho estrés O sea Nivel Yo ya cuando edito En Sony Vegas Es este Hacer dos cortes Y guardar Guardar el proyecto Porque se que en cualquier momento Puede Puede quedar E ir a guardar el proyecto Porque en cualquier momento En cualquier click Que quede Se puede Ir toda la mierda Entonces yo Ya Como que ya sé eso Y agarro Y bueno Doy un corte Pan guardar Corte guardar Corte guardar Bueno Los que editen en Sony Vegas Supongo que harán lo mismo No sé si Así que bueno Sony Vegas No Caca Cero Ya no quiero más Así que estoy buscando Nuevo programa de edición Y cuando me acostumbre a ese programa Supongo que subir algún Que otro videito Porque No sé Mucho stream Mucho stream Quiero meterle más a YouTube Este año Pero Bueno Ahorita no tiene que terminar Camtasia Mano Te recomiendo Camtasia Camtasia Venga ya murió Dice Sí Seguramente No lo quise ver Es que yo soy old Yo soy gold ¿Cuál es? A ver El Microsoft Clipchamp ¿Qué es eso? Lo peor es que Se lo mete piola Lo peor es que No puedo decir nada Porque cualquier huevo Es mejor que el que yo uso Esa Sony Vegas Encima está caro El Sony Vegas Y menos mal que está caro Porque si lo compro Digo bueno Ya que voy a empezar A usar de nuevo Sony Vegas Lo compro Menos mal que no Que este Está caro No lo compré Oye El robar Es un trucazo Acá Vale Pasamos de día Mira 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 Esto 500 Tengo saldo De 1000 Vamos a abrir la tienda Y vamos a pagar En primera Creo que no pagué El huevo subió Y el refresco Se bajó Espérame A ver Pagamos acá Pagamos 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 acá Y me queda todavía 500 dólares ¿Cuándo acá iba a pasar eso? A ver Vamos a comprar Tres de estos Vale ¿De cuándo? Acá me sobra tanto dinero Encima tengo para comprar esto Que es lo más caro Lo que no tengo es espacio Ahora para poner esto Bueno, acá Poner a la iglesia Donde sea Ah, le tengo un montón De esto Vamos a acomodarlo por aquí A ver Vale Bueno Acá Tres de un montón O sea Tengo más acá De hecho Si compré mucho Ahora sí Como es lo que está más caro Bueno, la idea es que la gente Se lleve esto Porque está más caro Y gano más Pero bueno Ahí va ¿Qué es esto? Más chocolate Bueno, vamos a rellenar acá Y ponerlo aquí Chocolate No sé Chorizo Chorizo Tienda de lejía Sí, weón Vende un montón de lejía ¿Qué es esto? ¿Dónde más puedo poner esto? Bueno, acá Donde sea, weón Donde sea Acá Ah, ya tenía acá De hecho Más de estos verdes Gente, denme un chorizo Por favor Vale Chocolate Lo que necesito De hecho Hablando de chorizo Es empezar a vender ya carnes Acá Que me dijeron que vende carne Tengo este congelador Que me consume La que decía Hasta hace 5 años Si no vendo carnes Estoy pagando factura de luz Por carne Por las puras A ver ¿Qué es esto? Más lejía Más lejía ¿Dónde pongo la lejía? Ya no hay espacio Ya Acá hay todavía lejía Bueno Llévatela abajo Por favor Bueno, acá Más huevadas Necesito más cosas Ahora más este Estante de esos ¿Qué es esto? Limpia vidrio Limpia ventanas Esto va acá Bueno, ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ya compré demasiado Creo ya ¿Y esto qué es? Ah, mira Jabón en mano Jabón de mano Justo se lleva Vale Eh, mano ¿Vende marcianos? No, no tenemos hijito A la tienda A la vuelta ¿Cuál es la vuelta? A la vuelta Se va y lo secuestra Jabón de mano Jabón de mono Buena, 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 buena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí A ver Efectivo Un dólar no me lo voy a dar Estoy de buenas A ver si le robo más 6.60 Siguiente Por favor Vale ¿Sabes qué cosa? Hay una buena Yo grababa noticia La buena es que Creo que estamos Nivel 20 Y en el nivel 20 Podemos pedir 5.000 dólares Al banco Ok Vamos a pedir Todo lo que Todo lo que me pueda Prestar el banco Y lo que vamos a hacer Ahora Es En primera Contratar otro cajero Porque ya no Ah, no, espérate Si contratas otro cajero No puedo robar ya Mejor yo mismo Lo que vamos a hacer Es empezar a comprar licencias Como enfermos Compramos licencia Espérate Licencia de sushi No sé qué Vamos a comprar Esta licencia De 1.950 dólares Ok Que me va a traer Acá Lo suficiente Como para poder Vender esto A ver Añadimos Que ya me cuesta 1.000 dólares Comprar esto Ok Me acabo de gastar Casi todo lo que me han prestado En esto nomás También A ver acá Salmón Ok Ahí compramos Y Me acabo de gastar Me quedé en cero Todo lo que Todo lo que Hoy día Pedí prestado Ya me lo gasté Buena, 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 buena Efectivo, efectivo Por favor, efectivo Quiero robar Vale, gracias No mames Poco, poco Poco cambio Así que chiste Efectivo No mames No puedo robarles así 11.99 Siguiente Efectivo No 26.09 Efectivo Tarjeta Señorita Uy, la cagona La real cagona Vale Ok Pues Entonces Vamos a empezar a poner ¿Qué es esto? Esta va la refri Ok Esto no tiene precio ¿Y cuánto está esto? En 13 Lo puedo vender en 14 Yo creo que la gente pagaría en 14 Vale Ahí va Doble Lo bueno de este, claro Empieza a cobrar más caro Y ya la larga ¿Aquí puedo ponerlo? Acá no puedo ponerlo, huevón ¿Y ahora? No me agarre nada de esto Que está en cero Creo esto A ver 4 3.0 No, espérate 3.6 Eh ¿Por qué está tan barato esto? ¿Dónde está el salmón? ¿Dónde está lo caro acá? Ah, acá está Esto va a ir acá No, tampoco ¿Cómo? ¿Pero qué sirve el congelador entonces? A ver 13 Sí Lo ahorramos un 0.04 Eh ¿Qué es esto? ¿Esto sí va acá? No, tampoco Oye Pues vamos a tener que comprar este Otro A ver Buenas ¿Qué tal? Sí Claro que sí Pase con 9 Siguiente Por favor A ver Que tenemos 31.59 Siguiente Por favor Efectivo Efectivo tendrá Vale Gracias No 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 Que de hecho Me alcanza Exacto Uh Por un dólar No me alcanza Vende 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 No me alcanza Por un dólar Dale Dale Vale Compramos Ok Vamos a empezar A poner Todo esto Eh Un segundo Que vaya esto así Vale Esto acá no se puede poner No No Ok La nevera esta Va a ser De puras Cosas nuevas ¿Pero la pequeña? Ah no Es la normal Ok Esta por ejemplo Estas son cosas nuevas Productos nuevos Ah no No es producto nuevo Ya está Ya está Compreis Ya esto Soy un huevón Para entonces Lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Vale A ver Esto si es nuevo ¿No? ¿O no? No Tampoco Bueno Igual Está bien Este que se quede O sea Está más caro Pero ¿Dónde está el salmón? Y eso Compré Esto tiene que ser Ah sushi Acá está el sushi Vale El sushi tiene que estar caro El sushi tiene que estar lo suyo A ver ¿Cuánto está? 20 Ok 21 21 oferta 21 oferta 20 dólares Cada uno Vale Me gusta A ver Si vamos a vender las cositas Más sushi Más sushi por acá Vale Estos dos que llevan con sushi ¿Este qué es? Carne Carne ¿Cuánto estaba? 13 Vale La carne por acá Ok ¿Este de aquí qué es? ¿Es lo mismo que ya tengo ya? ¿Con precio tiene? Tiene precio Nada Está barato No quiero esto Eh Sabió La verga ¿Dónde pongo esto? Sabió Acá 2 dólares Esta huevón ¿Qué hago con esto yo? A ver Tengo un montón de cajas ahí Que ya ni sé Más sushi No Es que compré muchas cosas Según yo A ver Este es nuevo Por ejemplo A la verga Tiene que estar caro A ver 25 25.5 Para redondear Vale Ok Me gusta ¿Este de aquí qué es? Tomahawks Tiene que estar caro también Los Tomahawks A ver ¿Cuánto está? 15 Bueno 15.9 Vamos así Casi 16 ¿Qué es esto más Tomahawks? Voy a necesitar otro más de estos Llévese 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 Con confianza Llévese Con confianza Vale Ahora el problema es ¿Cuánto debo? Vamos a empezar a ratear ¿Sí? ¿Qué tal? Dos Para eso no cumple nada señor A ver Sí 26.09 Siguiente Por favor Efectivo Uy A lo que me gusta robarle justo Le robo 70 Y Le robo 20 No me deja robarle No me dejó robarle Algunos no dejan robarle Bueno Se pasan 113.68 La verga Sí No No me dejó robarle tampoco Vale Siguiente día Siguiente día A ver Perdí 5.000 dólares Hoy día Maravilloso Subió el refresco Y bajó El escalope ¿Cuál es el refresco? ¿Este de acá? Uh bien 3.30 Vale Buenos días Buenos días Buenos días Tenemos 500 600 dólares Vamos a empezar a pagar Nuestras facturas Por acá Banco Empezamos a pagar Para pagar 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 Y nos quedamos en cero 500 dólares diarios Tengo que pagar ahora A la verga Ok Ya me estoy pensando A asustar Vale De alguna manera Tengo que vaciar esto Agua ya no No quiero vender Algunas cosas ya Por ejemplo Esto No puedo Eh ¿Dónde están las cajas? Otras cajas Otras cajas Chama Y ahora Tengo un montón de huevadas Pucha Mato todo Oye no ¿Por qué alguien no? Mano Por favor Arregla la tienda Me muero Tranqui 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 Vamos a empezar A rellenar un poco De cosas por acá Para vaciar las huevadas Que tengo por ahí Mano Vende consolador Mano Acomodo antes de abrir la tienda Dice Si a ellos les vale Verga Son en el PC ¿Vos qué te van? Se van a quejar Les vale ver Si está acomodado No no weón Literalmente Estos productos Están afuera Hace tres días En el sol No me importa A mí si se Se enferman El chiste es que Yo gané plata Más lacra Y ahora Acá Me da igual Si se enferman Vale Esto vamos a ponerlo así Y vaciamos uno Esta opción ¿No? ¿Esto qué es? Sushi Lo pongo ahí Vale Cochino ¿Por qué me dicen cochino, gente? Muchas gracias De Nicolás Por la sub Bienvenido 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 La gente se lleva esto Vale, vale Vale Ok Entonces esto Por aquí Esto tengo que dejar de comprar Son dos dólares Nomás Es una huevada Uy Más lejía Vale Lejía llego Que la lejía cuesta caro Este Está como 19 dólares Cada uno Vale Lo demás Ya no es Es pura refri Nomás Bueno Esto sí puede ser Que sea acá Almacén Para flexeo Nomás Pero es que ¿Tú crees que voy a venir acá? Puedo tenerlo aquí Bueno En la entrada Bien con jugo También en el juego ¿Qué más es esto? Bueno Nada más A ver Sí Que sea A ver A ver A ver Efectivo Efectivo Por favor Maravilloso A ver Siguiente Efectivo 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 Ok Excelente Le robé 2 dólares A nada A nada Efectivo Me robó 5 dólares Está bien No me fue a robarle Usted 3.60 Vale Tenemos 600 dólares Con estos 600 dólares Empezamos ya A intentar comprar Más neveras En primera Ok Una nevera más Una nevera Dos neveras más Así Vale Esta nevera De uno solo Que vamos a ponerlo aquí De hecho No me digas Que no se puede No No me digas No me digas Era perfecto Huevón No Puedo mover Todo más A la izquierda Quítese Ah No No puedo Porque hay una esquina No A ver No puedo Ponerlo acá Porque está La caja De mierda No me digas No me la contes ¿Y ahora? Rompe la columna Hay que romper la columna De ahí ¿No? A ver ¿Qué pasa si? Porque a ver Espérate Vamos a comprar Lo que sí es que vamos a comprar Una estantería más Necesitamos Dinero Así que vamos a vender A mi estimado 54.88 Usted Uy se lleva carne A ver Efectivo Vale Vamos a comprar Una estantería más Sí Estante Comprar Vale ¿Qué pasa Si ponemos Una estantería En la entrada Preguntas estúpidas Ah Tenía otra más Y una refri acá ¿No pueden entrar Directamente? ¿O cómo? Pero a ver Si cierro esto O sea Si los secuestro Los que tengo acá Los Quítense Quiero poner Mi refri ¿Qué pasa? Ah La voy a tender Para que se vaya ¿Qué tal? Sí Buenas What the fuck Mano apura Me están Puntiendo En la fila Dice Se van Por otro lado ¿Por dónde se va? ¿Qué es esto? O sea Que no necesitan La puerta Pero pueden entrar Está comprando De ahí Pero Ah Mira Está comprando ¡Uy! ¡No apagó! Están todos Bugueados Están que agarran Cosas De la calle ¿Y qué momento Pagan? ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¿Dónde se va? ¡Se bajó mis cosas! ¿Mandien por acá? What the fuck Está que teniendo A un fantasma Mano ¿Estás bien? Mano ¿Estás bien? A ver ¿Yo? Ah No, espera Se me buguea ¿No? ¿Tengo que agarrar La tarjeta? ¿Tengo que agarrar La tarjeta Que está allá ¡Huevón! Ah Para No, pero No sé que esto Uy La cagué Sí señor Pague Por favor Por acá Uy La cagué Pero por Tan rápido Tan fácil De buguear Este juego ¿Es? Ok Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo No voy a robar No voy a robar Voy a contratar A otro cajero Ya que Él sí puede atenderlos Supongo que también Vale, 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 vale Yo no puedo tenerlo Porque se me buguea a mí Ok ¿Cuál es el plan acá? El plan es que no den vuelta Dentro del local Uno me quitan espacio Y dos pierden tiempo Porque caminan más Entonces si caminan menos Van a comprar más rápido Ok Entonces lo que voy a hacer Es Eh Ahora que se pare Que avance el día Voy a comprar más estantes Voy a llenar todo esto de estantes Y voy a comprar Ah, pero ¿Cómo voy a salir? Para ¿Cómo voy a salir? Para traer las huevadas ¿Ves? Eso es lo malo Y ahora Granjas de los tics ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto hay una puerta acá, güey? Tepeate ¿Qué es esto? ¿Tambales más hecha mierda todo? Más podrido todo, güey Vale Bloqueado ¿Cómo y por qué? Todavía no la vamos comprando Almacén Sección de comprarse Sección de expandir 4x4 Para, pero Almacenamiento ¿Estamos hablando de que me expande El almacenamiento? ¿Para qué sirve esta huevada? Eh, gasté un montón, eh Y decimos No sé si pagué hoy día Las cosas ¿Había pagué? Sí, sí, pagué Tanta huevada compra Si me paso tiene Vale, siguiente Siguiente, siguiente día Next day Ok, hoy día gané 400 patales ¿Y cómo entro yo a mí? Ah, bueno Ok, hay que empezar a acomodar todo esto Uy, pero que vaya entrando la gente Que vaya entrando la gente Se le tapa la entrada Vale Vamos acomodando acá La canción Esa canción Da madre Ok, acomodamos acá las cajas Ya veremos después ¿Qué hacemos con esto? Vamos a vaciar primero Todo lo Todo lo Lo que tengamos acá Antes que se nos pudra Más leche Por acá Solo había Solo había Me robaron, ¿no? Me cagaron Vienen Vienen menos A ver ¿Cómo entro? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo entro? Un chiste que no entren ¿Por dónde entran estos mierdas? ¿Por acá? Ah, se puede entrar por acá, ¿no? ¿Y cómo ayer no se podía? ¿Qué? Oh, ¿y se pueden entrar por acá? ¿Cómo, weón? Ayer no se podía No, no sé en dónde es, ¿eh? Ayer no se podían Mano, se nota que tu clase de jovenita Era recreo ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a preguntar Mano El creador está viendo tu stream Ya lo parcharon Está mal Qué rápido Está bien Hay que ser eficientes Ya lo parcharon, ya Y ahora ¿Está vacío? Ah, vale Sí Mira cómo compro, cómo compro Ahí te da justo lo que quería Que se bugueen allá En la puerta dice Open No, ya sé, ya sé, ya sé Que está abierto Ahí está, ahí está Eso es lo que quiero que hagan Ya ves Que se bugueen Vale Echa, suma Tienes físicas Dari, ¿estás soltero? Amigo, no ves que estoy jugando Juegito de mierda Intento buguear este juegito ¿Tú crees que va a tener novia? ¿Tú crees que ¿Tú crees que alguien que da eso Tiene novia? No me estoy divirtiendo Porque un NPC Se buguea Y en vez de comprar adentro Lo compra afuera De hecho pasó el estúpido Ni eso puedo hacer A ver Y lo nuestro dice Lo nuestro fue un engaño Vale Ahí va Carne Oye, pues sí Sale a cuenta Todo esto de la carne Y todo piola Pero está que se me desabadece Todo lo de afuera O sea, todo las harinas Esto está hasta que se me desabastece Los tomahawk Vale Mira, mira Está todo vacío ya Oye, de verdad El juego debería meter Una actualización Para Para arreglar esto De que hay alguien Que tiene que estar ordenando Me sorprende Que no lo hayan metido Si han metido esta puerta Porque esta puerta es nueva ¿No? Esta puerta creo que la han Es la nueva actualización Si no me equivoco Oh, está el nuevo, eh A ver Bueno, 10 Y elijo que espero ¿Cómo que elijo que espero? O sea, por las puertas De las escaleras No Re contra frío Con permiso Con permiso Yogurcito A ver Esa canción, güey A ver Esto qué es Vamos a meter todo A lo Mira, sé qué cosa ¿Sabes cuándo va a ser La siguiente vez Que yo juegue este Jueguito de mierda? Cuando Metan la actualización De que hay un conjudo Y que te arregla las cosas Ahí Regreso al supermercado Probablemente Lo peor es que es Probablemente Ni siquiera está todo Para, quiero ver un rato Lo de almacén ¿Qué me cuesta? 1200 ¿Qué? ¿Qué cosa me cuesta? 1200 Esta compra va a expandir Tu Para expandir tu Super A ver, para, para ¿Qué tan grande es ahora? ¿Qué hacía acá, señora? Por favor Es para allá Solamente se expande para allá ¿Y en qué momento se expande? Nivel tengo esta puerta, güey A ver ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está Señor, le pido que deje de flotar Por favor Vale, 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 vale Ok Lo que voy a hacer es Mover esto un segundo acá Eh Ok Está todo bien, ¿no? Vamos a empezar a mover esto A ver acá Ah, no me deja, güey Espérate Uy, ahora dónde lo muevo Que no me deja poner en ningún lado Vale, que ya tenía un ratito Acumovamos todo Me está andando todo Ya Vale Se cambian de Vale Ahí está Ahí va uno Y el otro Acá Ok Ahora Acá entra, por ejemplo Esta refri Voy a tratar de poner todo lo más pegado posible Por ejemplo, acá entra esta refri Vale Y ahí, de hecho Ahora entra esta otra O no Vale, vale, vale Todo va a estar lleno de productos No voy a tener que O sea, voy a tener que llenar En todo momento, pero El único problema va a ser las cajas Que vos tenés que tirarlas por acá Uy Así que me voy Vale, vale, vale Y yo sigo comprando desde afuera Lo cual ahorra Tiempo ¿Qué pasó? Vale Entonces Acá está La puerta importante Vamos a dejar esto encostado Tiramos la caja De hecho, podemos tirar la caja acá mismo ¿Esto qué es? Joder Joder Manzana Alguien compra esto Bueno, ahí está Piola cómo organizas Esperen, gente Esperen, esperen Que ahora viene lo mejor Eh No está el sushi No había más sushi What the fuck Sí, está vacío ya, ¿no? Bueno La música Terminó usando el alma Oye, terminó usando el almacén La gente burlándose de mí A ver Ahí está entonces Lo que voy a hacer es lo siguiente Y es que solamente voy a tener que pasar yo por acá Voy a optimizar La mayor cantidad de espacio Que se pueda optimizar Ok Así Vale De hecho ¿Entra algo más acá? O no Si no, si no Me hice mal Vale, entra Entra, entra Pero tengo que quitar las cajas de mierda Pero vamos a pasar de día Ok Ok, open Buenos días, gente Bajo el limpiador Y el no sé qué cosa Vale, vale Vale Ahí está Ok, cuando quiera llenar Solamente vengo por acá Y empiezo a llenar Ahora Naturalmente Esto tiene que ir Ahora así Espérate A esta altura Esa huevada Son los backroom Chéverito laberinto Está bien, gente Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Lo que pasa es que ustedes no tienen mente de tiburón No lo culpo Ustedes no tienen mente de tiburón Vamos a tener que comprar más Neveras Vale Compramos una nevera más Con permiso Está abierto la tienda ¿Por qué no viene nadie? Se preguntaba ¿Por qué no iba a dar su mierda? Que no puedo poner nada, ¿no? Tería algo que puedo poner ahí Ahí está Ahí está Ya ves, ya ves Necesito más De estos entonces Pero vamos a ir llenando Vamos a ir haciéndome todas las cajas que tengo acá De puro yogurito estos Parece ¿Qué cosa? Parece backroom Si lo sé No encuentro leche Se me molesta porque no hay leche Y no porque está echado mierda la tienda Me gusta No, no hay leche Está echado mierda la tienda De hecho No voy a tirar las cajas a partir de ahora Pero las cajas las puedo vender por kilo Estaba un reciclador Me lo compro de uno Oye, la carne estaba ahí afuera desde ayer Ojalá que no se haya puesto mala Bueno, no importa Igual yo solamente vendo Aparte tengo un convenio Con el doctor Le llevo clientes Oye, qué feo Qué feo que un doctor Llame a sus pacientes Clientes A ver Un segundo Quiero ver Si está el precio de esto Vale, sí Ok, también nos vamos para allá Esto falta de algún lado Uno nomás No, por uno no voy a ocupar Un pichai dos con uno Qué mierda Todas estas cajas están vacías Ya, no Bueno Entonces La idea es la siguiente Comprar Un montón De refrigeradoras De estantes De manera que Este todo lleno de cosas Sea también más fácil llenar Y De hecho Cuando aumente Que va a llegar en su momento El trabajador que llena automáticamente Va a ser mucho más eficiente Yo no quiero hacerlo Así que no voy a jugar más esto Hasta que metan el men que llena Esto no lo puedo vender Empaquetar Ah, bueno Creo que no Pero Ah, bueno Si lo empaqueto Lo puedo dejar afuera ¿No? Sí Lo puedo dejar acá Un rato Entonces Todo quieres ¿Qué pasó? Ah Agrega Más Lo soy diamante Dice What Vale 500 dólares Nevera Y estante Verga No puedo comprar Vale Ahora sí Estante Estante Ok Básicamente así sería Luego backroom Y otra nevera Más Vale Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más dice el título? Ya me olvidé Suficiente Buenas, buenas Todo bien Comprando Comprando por Bluetooth Comprando por Bluetooth Solo tiene que venir acá Nomás a comprar ahora Y este ¿Qué tal? ¿Qué se le ofrece? A ver ahí Ah, buena elección Buena elección No sé qué agarro ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale Muy bien Lleve Por favor Y a ver gente Solamente viene a un solo lugar Ya no se pasean por toda la tienda Todo de la alcantarilla Todo así Vamos a seguir a nivel 21 Ya con la tontería A ver Y si quiero Mira, mira, mira Otro más Por ahí Por Bluetooth Hasta que se me vacían las cosas Igual Por aquí Pero bueno Como digo Regresaré Cuando Haya el tipo Que organice De momento No entra en este jueguito Me parece que Se está tardando En traer al men Que organiza todo Al otro empleado Así que ¡Oh ya! Ni me fijé No, no, no No hay No hay Vale Lo dejo por acá Entonces esto de acá Adiós Voy a ir Así que Lo dejo por acá